Aparecen las noticias que mueren dos tehuacanenses bajo las balas al intentar huir de la migra El presidente municipal de Tehuacán, Puebla, lee la noticia durante su almuerzo madrugador a las 11.30 de la mañana Mientras se cura una cruda horrenda con unos chilaquiles bien picosos, una cahuama bien fría Sale de su casa patinando llanta y llega encabronadísimo a la presidencia municipal diciendo ¡Secretario! ¡Comunícame con el pentágono, por favor! ¡Pero ya! ¿A dónde, señor presidente? ¡Al pentágono, pendejo! ¡Esos pinches gringos maricones van a pagar por lo que hicieron a nuestros paisas! El secretario, como puede, lo comunica al pentágono y pide hablar con el secretario de guerra de los Estados Unidos De parte del presidente municipal electo de Tehuacán, Puebla Cuando está lista la comunicación, el presidente municipal dice ¡Oiga, mejijo de la rechingada! Le hablo para avisarle que el municipio libre y soberano de Tehuacán, Puebla, le declara la guerra a los Estados Unidos Por la muerte de nuestros paisas, asesinados por los culeros de los migras El secretario de guerra Perdón, no, no entendré nada ¿Quién habla? ¡No se haga pendejo, cabrón! ¡Hable el presidente municipal electo de Tehuacán! ¡Y se los va a cargar la chingada! ¡Bola de ojetes! ¡Oiga, disculpe! ¿Dónde está Tehuacán? ¡No saber de quién me habla! ¡Mira, hijo de la rechingada! ¡No te hagas! ¡Ya sé que tienes a tus agentes de la CIA infiltrados en mi gobierno municipal! ¡Para desastabilizarme! Tehuacán, por si no te acuerdas, está al sureste de la capital de Puebla, en México ¡Bola de huellas! ¡Pero se hacen pendejos! ¡Porque bien que saben dónde está Irak! ¡Y a eso que está más lejos! ¡Ah, cabrón! ¡Así que ustedes nos declaran la guerra! ¡Sí, culeros! ¡Y no se me rajen, cabrones! ¡Porque les vamos a partir toda su madre! ¡A ver, cabróncito! ¿Sabes tú con quién estás hablando? ¿Pus qué? ¿Me quieres hacer encabronar más? ¡Pendejo! ¡Claro que sé con quién hablo! ¡Pinche gringo geriondo! ¡Pelos de elote! ¡Pansa de hamburguesa! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes usted que está declarándole la guerra al país más poderoso del mundo? ¡Cabróncito! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿A poco muy muy? ¡Pues mira, hijo de tu chingada! ¡Para que te lo sepas! ¡A nosotros ustedes nos las pelan! ¡Pendejos! ¡No los tenemos miedo! ¡Les vamos a poner una chinguiza! ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Tienen armamento? ¡Pues claro que sí! ¡Tan la policía municipal! ¡Que ya tiene policías en bicicleta! ¡Además tenemos a las capeñas que, bueno, son regresivas! ¡A los copas de las juntas auxiliares! ¡Y bueno, pues tenemos también de San Pablo Tepetingo! ¡De Coyuca y Chilac! ¡De una vez te digo, amigo! ¡Y que tienen sus chapes bien engrasaditos! ¡Y un chingo de piedras! ¡Ya ni te digo de los machetes porque te voy a asustar más! Bueno, pues, lo que tú digas. Pero, ¿sí sabe usted que los Estados Unidos de Norteamérica en menos de tres horas puede lanzarle mil misiles? ¡Enviar ahí trescientos aviones de combate! ¡Y bombarderos! ¡Setocientos helicópteros artilleros! ¡Y además que llegarán tres mil soldados apoyados por diez divisiones de tanque y cuatro de artillería pesada! ¡Ah, cabrón! ¡Perdón! ¿Cuántos soldados me dijo usted? ¡Tres mil! ¿Cómo la ve? ¡Ah, cabrón! A ver, espérame tantito. Yo le marco ahorita. ¡Sale! Al rato, vuelve a sonar el teléfono en el Pentágono. ¡Oiga! Pues, ¿sabe qué? Pues de plano nos rajamos. Pues no, que muy hombrecitos. Somos muy hombres, pendejo. Nomás, pues, porque nos recortaron el presupuesto. Las cosechas no han estado muy buenas. Salía poco maíz. Y, pues, con la sequía se nos murieron algunas vacas. Casi no quedan gallinas. Y, pues, pues, como chingados les vamos a hacer para alimentar a tres mil soldados prisioneros. Pero, de todos modos, chinga su madre.